Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Big Mom, viaje curioso por el mundo, la red social para gente curiosa. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir nuestros contenidos curiosos y no olvides visitar nuestra web bigmom.com y descargarte nuestra app. Hoy te traemos la leyenda de la bruja de Bell. Esta historia comienza con John Bell, un agricultor de Carolina del Norte que se mudó con su familia a una granja de 320 acres en el norte del condado de Roberson, Tennessee, en los Estados Unidos, en 1804. Durante más de una década, la familia Bell vivió en paz hasta que en el verano de 1817 comenzaron a ocurrir sucesos extraños alrededor de la granja y en la casa. Según la leyenda, comenzaron a ocurrir hechos insólitos, como el hecho de que empezaron a ver animales de aspecto extraño, a escuchar golpes en las puertas y las paredes por la noche, e incluso sonidos perturbadores que incluían ratas que roían las patas de la cama, cadenas que se arrastraban por la casa, piedras que caían al suelo y sonidos de atragantamiento y ahogo. Finalmente, la familia entró en contacto con un ente paranormal que se identificó con la bruja de una vecina llamada Kate Batts. A partir de entonces, se la conoció como Kate o la bruja de Bell. Durante los siguientes tres años, Kate atormentó a la familia, pero especialmente a John Bell y a su hija, Betsy Bell, quienes fueron peizcados, arañados, pinchados con alfileres y golpeados, según la leyenda. Algunos historiadores dicen que los esfuerzos de la bruja tenían como objetivo evitar que Betsy Bell se casara con el vecino de la familia Joshua Garner y finalmente matar a John Bell, aunque nunca se proporcionó ninguna razón de por qué. En diciembre de 1820, John Bell moriría finalmente por envenenamiento y Betsy Bell rompería su compromiso con Garner al año siguiente. Durante el último siglo, se cree que Kate ha regresado dos veces, una en 1828 y otra en 1935, aunque muchos residentes locales creen que realmente nunca abandonó el área y permanece en la población de Adams a día de hoy. Bien, esto cuenta la leyenda, y durante años se ha especulado con qué fue realmente lo que pasó. Uno de los aspectos más fascinantes de esta leyenda tiene que ver con los síntomas médicos de John Bell, ya que siempre se ha creído que Bell fue envenenado hasta su muerte. A través del relato Our Family Travel, The Story of the Bell Witch of Tennessee, escrito por Richard Williams Bell, el hijo de John Bell, pudieron conocerse los extraños síntomas médicos de su padre. Muchos de ellos parecían ser neurológicos. Bell tenía problemas para tragar, sensación de espasmos en la cara y finalmente también en otras partes del cuerpo. Junto a esto, otros fenómenos siguen siendo difícilmente explicables, como sus zapatos, que salían volando como si no pudieran mantenerse en sus pies, o el hecho de que le golpearan por las noches. Una mañana ya no pudieron levantarlo, y los miembros de la familia descubrieron un vial de aspecto humeante lleno de un líquido de color oscuro después de que John Bell cayera en coma. La leyenda cuenta que la bruja, que podía hablar, afirmó que el líquido era un veneno que ella le había dado la noche anterior, con la intención de matarlo, algo que había estado amenazando con hacer durante algún tiempo. Al escuchar esto, la familia decidió darle el líquido a un gato para ver si realmente era veneno. Y efectivamente, el gato murió después de ingerirlo. Y el médico de cabecera dijo que el líquido compartía un olor similar al del aliento de John Bell, según el relato de Richard Williams Bell. La familia decidió destruir el veneno arrojándolo al fuego, y fue entonces que se encendió una llama azul. Hoy en día, se sabe que ciertos síntomas neurológicos muchas veces son causados por envenenamiento con metales pesados, y se cree de hecho que John Bell fue víctima de envenenamiento por arsénico a largo plazo, y que recibió pequeñas dosis del veneno en el transcurso de unos tres años, después de que ocurrieron los síntomas por primera vez y una dosis grande y fatal la noche antes de morir. En aquel entonces, el envenenamiento por arsénico no era nada raro, hasta el punto de que se convirtió en un problema tal que en muchos lugares de los Estados Unidos y Europa se promulgaron leyes específicamente para castigar a las personas acusadas y declaradas culpables de envenenar a las personas con arsénico. En cuanto a quién pudo haber cometido el envenenamiento, no se sabe realmente. Pudo haber sido cualquiera. La familia Bell se consideraba una familia rica a principios del siglo XIX. Tenían esclavos en la granja, y los registros históricos de aquella época muestran que los esclavos usaban estas técnicas de envenenamiento. La evidencia histórica también muestra que las esposas maltratadas también lo hacían con sus esposos maltratadores. A día de hoy, aún no se ha conseguido averiguar quién pudo haber envenenado a John Bell. Como cualquier leyenda, cada vez que se vuelve a contar, se cambia para que sea más loca y fantástica. En la actualidad, la leyenda es un gran atractivo turístico para la ciudad de Adams, en el condado de Roberson, en Tennessee. Además de la celebración anual del Bell Witch Festival, la comunidad es el hogar de una gran cantidad de monumentos históricos nombrados en honor a la leyenda, como la cueva de Bell Witch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!